He ido a varios pueblos, he estado con mucha gente y he intentado sacar un poco de todos la propia experiencia personal de cada uno. Y yo creo que lo primero que hemos de reflexionar es en qué tipo de Estado en qué tipo de sociedad estamos viviendo cuando venimos andando desde el cementerio de Paterna y no tenemos un camino que nos diga dónde está el paredón donde fusilaron a tanta gente por luchar por una cosa tan sencilla como por unos valores de justicia social, de democracia de igualdad, de que todo el mundo tiene derecho a tener una oportunidad en esta vida valores que son los que nosotros mismos defendemos en el día de hoy. Por eso lo primero que quiero plantearnos es qué tipo de sociedad hemos construido, qué tipo de Estado hemos construido en la que a unos valientes a unos jóvenes y no tan jóvenes que lucharon por unos ideales de justicia no somos capaces de darles por lo menos el recuerdo que se merecen qué tipo de sociedad hemos creado y lo segundo que quería reflexionar con vosotros es que creo que si a esta generación de personas de republicanos de idealistas pero realistas a la vez si algo les diferenciaba o les definía es la valentía fueron valientes fueron tan valientes que fueron capaces de perder su vida por las ideas por eso ahora cuando se plantea esto de que me da miedo asumir nuevos Estados, otros modelos de Estado cuando me da miedo defender las ideas cuando me da miedo plantarle cara al capitalismo cuando me dan todos esos tipos de miedo tenemos que pensar en ellos porque a ellos no les amenazaban con desahuciarlos les desahuciaban la vida los mataban los represaliaban los perseguían iban a por sus hijos a por sus familias tenían miedo porque ya no solo cuando es la época de la propia guerra cuando viene la posguerra y tiene miedo la mujer a que su marido vuelva de trabajar que no llega cuando van a la escuela por los niños y el marido tiene miedo porque no sabe dónde está que no llega que no llega el otro día en Benetuso nos contaba un compañero una cosa y era la verdad es que era duro porque él contaba que ahora todo en cierta manera lo vemos muy fácil porque digamos que el Estado es asentado y ya podemos tener estos debates y hablar de república sin ningún tipo de miedo sin tener las pistolas aquí en la nuca como tenían ellos pero él decía una cosa que todas las noches su mujer escribió unas memorias para que se publicaran un poco la memoria popular que es tan necesaria en estos tiempos y decía la mujer que tenía miedo todos los días cuando eran las 10, 11 de la noche él trabajaba en una imprenta y estaban vinculados a los movimientos socialistas en este caso y tenía miedo todas las noches a ver que no llegaba que no llegaba tenía una angustia vital por pensar que su compañero de viaje su compañero de vida podía perder la vida un día de esos solo por sus ideas pero no por unas ideas egoístas al final sino por unas ideas de cambiar el mundo para que al final la vida fuera mejor para todos esta gente perdió la vida por nosotros y nosotros les debemos recuerdo y les debemos homenaje pero sobre todo les debemos valentía y les debemos valentía para encarar el futuro ahora más que nunca esta generación de abuelos empresariados esta generación que no tiene miedo a nada esta generación es la que tiene que vivir esta segunda transición que es tan necesaria ahora que todo se está poniendo patas arriba que nada es inmóvil nada es inmovilista todo se puede cambiar ahora que vemos que la sanidad pública se toca que la educación pública está en peligro ¿por qué no podemos tocar nosotros el modelo de Estado? ¿por qué no podemos blindar esos derechos que tanto tiempo y tantas vidas han costado? ¿por qué no lo hacemos? yo creo que ahora es el momento de hacer todo eso y nosotros tenemos una deuda como generación y tenemos una deuda para nosotros pero también por ellos porque ellos en las circunstancias mucho más complicadas y por ejemplo en el momento de la segunda república fueron capaces de avanzar en cosas que la propia constitución española no ha hecho y lo hicieron en otro tipo de sociedad con otro tipo de personas con el poder militar ahí que lo tenían a puntito que acababan de salir de una dictadura y ellos fueron capaces incluso dieron su vida por eso la reflexión que queremos que yo me he hecho y que quiero que saquemos de todo esto es la valentía mira Miguel Hernández que también hay que decir quién es un militante un compañero de las juventudes socialistas él decía una cosa y tenía toda la razón que una gota de valentía vale más que un océano cobarde una gota de valentía de todos y cada uno de nosotros puede cambiar el mundo puede cambiar esta sociedad injusta en la que vivimos y ellos con esa valentía que les costó la vida fueron capaces de intentarlo no lo consiguieron o por lo menos lo consiguieron momentáneamente pero luego viene un régimen fascista que lo eliminó todo tenemos un régimen semifascista actualmente pero sí que os pido que esa gotita de valentía que nos pedía Miguel Hernández como él la dio nosotros seamos capaces de darla para intentar hacer una segunda transición y cambiar este modelo de estado injusto y una cosa os digo yo no soy republicano porque la familia real esté degradada porque el rey caza elefantes porque el rangarín esté imputado por corrupción yo soy republicano por lo que decía Manuel Azaña porque la monarquía es al absolutismo lo que la república es a la democracia yo soy republicano porque quiero votar a mi jefe del estado porque es el modelo que quiero tener y ese es el modelo al que tenemos que avanzar ahora es el momento hay una crisis de estado y tenemos que seguir reclamando la república pero no solo por lo que implica un modelo de estado como república sino por lo que implicó la segunda república en valores en los valores de justicia social de igualdad de laicidad del estado en eso tenemos que estar así que os combino a que conmigo y todos juntos luchemos para conseguir esta tercera república con los valores de la segunda salud y república compañeros gracias